Música Estoy muy contento de la repercusión y la cantidad numérica de alumnos que hemos tenido a lo largo de este año. Esta donación de 30 conciertos a NEP que lo vamos a superar porque al final vamos a cerrar con 31 conciertos porque si bien hoy hicimos el acto oficial de cierre todavía quedan dos conciertos más programados para el mes de diciembre y vamos a estar cerrando este proyecto con más de 6.000 alumnos 31 conciertos didácticos en diferentes puntos del país en Montevideo, en diferentes barrios y la repercusión fue muy buena sobre todo porque me doy cuenta de que muchas veces los chiquilines no saben que el Sodre, así como viste que hacía el paralelismo con Ute, Antelioce no saben que es un prestador de servicios piensan que solamente es un lugar que comprás entrada, vas y escuchás entonces llevarles ese mensaje directamente visitarlos, le baja un poquito el perfil ese distante a la orquesta y eso se ha visto porque la segunda pata del proyecto es ya no el maestro Nacer va a la escuela sino que el laosodre hace escuela quiere decir que una vez que nosotros ya lo vinimos a visitar después nos lo llevamos a la auditoria, hacemos visita guiada le mostramos los ensayos y todo y entre los dos proyectos vamos a cerrar con más de cercano a 13.000 alumnos y adultos mayores también que están participando que es como una forma de cerrar el círculo porque también conectas a los dos extremos yo realmente valoro muchísimo este tipo de actividad que se prolongó a lo largo del año como bien lo has dicho y que realmente fue una modalidad de poder llevar a muchos rincones muy alejados del país porque desde Artiga, Rocha, bueno, por todo el país el sodre acercándose a las comunidades a través del maestro Diego Nacer llevando un formato y un arte que no es común de encontrar que es de una categoría, de un nivel excepcional y la posibilidad de que los niños y los adolescentes los jóvenes se acerquen, pregunten, aprendan y también al final sepan todas las oportunidades de acercarse al sodre como para poder usufructuar de programas y beneficios que son de la ciudadanía toda que es verdad que a los jóvenes del interior se les hace más difícil pero que paulatinamente se van estableciendo nexos para que todo les llegue a todos La verdad que estuvo bueno y estuvo muy buena la música que hicieron y estuvo muy buena Dicen que la música controla tus estados de ánimo en la escuela 174 Canadá en un club que tenemos aparte de la escuela llamado CJ y ahí sí trabajamos con el tema de la música tomamos flauta, instrumentos cómo influye la música en una persona o cómo la deja o en qué estado de ánimo Me transmite mucha, bueno mucha energía porque es muy linda la música es muy importante para todos nuestros sentimientos y da y emociones porque hay veces que te hace sentir muchas cosas Bueno a mí me gusta mucho el piano Varias cosas La primera es que genera indudablemente seres humanos más sensibles más disciplinados y que sobre todo son más voluntariosos a la hora de competir contra sí mismos que es la única competencia que realmente preocupa e importa La competencia en la vida no es con los demás es con uno es con la superación de uno mismo y eso lo que le contaba a los chicos es que la música es un arte muy simbólico porque se comunica a través del mundo de las emociones comunica únicamente emociones pero que para todos tiene un origen diferente entonces a la hora de que la música te eriza la piel o te entristece o te alegra cada uno va a encontrar ese origen el origen de esa emoción en un lugar distinto sin embargo para todos representa lo mismo por ejemplo hoy hacíamos un ejemplo musical que cuando dije cuál es el triste y cuál es el alegre sin decir una palabra todos dijeron el segundo ejemplo es el triste y tenían razón para el oído occidental esa modalidad menor de la armonía genera ese sentimiento eso es lo que conecta a la música sin embargo no te hace perder la individualidad porque si bien te conecta porque todos sentimos lo mismo en ese momento para todos tiene un origen diferente un origen propio un origen que te obliga a hacer una introspección observar de dónde viene y analizar entonces lo importante de eso es que te genera seres pensantes disciplinados y más sensibles y sobre todo más respetuosos